Manuela tiene gallo, pero que gallo gato tiene Manuela No mantiene encerrado porque tiene brilla afilada en la escuela Mon foco ya lo baña, porque ella quiere tener novia gracia Y cuando llegó a su casa, siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, señor Con el gallo mojado, señor Y al rato de estar en su casa sentí solo más contenta La pañala sabe y me besaba, me dijo, mira, mi insecto, yo tengo el gallo mojado y te pido por favor que me lo venga a secar. Con mucho gusto, Manuela, si quieres que te bose, que yo te lo voy a secar. Si quieres que te lo bese, yo te lo voy a besar. Si quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar. Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar. Con el gallo mojado, señor, con el gallo mojado. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. Con el gallo mojado, con el gallo mojado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!